La canciller federal de Alemania, Angela Merkel, rindió tributo a las víctimas del nazismo durante su primera visita al antiguo campo de concentración de Auschwitz, en el sur de Polonia. Merkel, acompañada por el primer ministro polaco, Mateusz Mariabetski, honró a los fallecidos en Auschwitz y mantuvo un minuto de silencio ante el llamado Muro de la Muerte, donde miles de prisioneros fueron fusilados, en su mayoría judíos. Realizó un recorrido por una cámara de gas y un crematorio acompañada por Mariabetski, el presidente de la fundación Auschwitz-Birkenau, Piotr Zevinsky, un superviviente de Auschwitz, Stanisław Parnikowski, de 87 años, así como representantes de la comunidad judía. Merkel, al frente del gobierno alemán desde hace casi 14 años, es el tercer canciller de su país en visitar este campo de concentración, después de Helmut Smitsch en 1977. y Helmut Kow, en 1989 y 1995. Su presencia coincide con el décimo aniversario de la fundación Auschwitz-Birkenau, que se dedica a preservar el sitio conmemorativo en el terreno del antiguo campo de concentración. El antiguo campo de concentración, que comprende el complejo Auschwitz-Birkenau, abarca unas 200 hectáreas de terrenos con 155 edificaciones y 300 ruinas, incluyendo las de las cámaras de gas y los crematorios.